Música Llega Noche de Poesía aquí en el edificio Miller el próximo día 22 de julio a las 8 y media un espectáculo dirigido por José Luis Mazó y hoy entrevistamos en exclusiva a algunos de sus protagonistas Bueno pues Noche de Poesía es un espectáculo que se montó para conmemorar el Día Mundial de la Poesía de abril pasado y la verdad es que tuvo tanto éxito y gustó tanto que se va a repetir ahora el día 22 de julio Poesía cantada, poesía hablada y creo que es una manera, se han conseguido hacer en este espectáculo una manera nueva de entender y de escuchar la poesía Mi papel dentro de La Noche de Poesía es ofrecer un hilo conductor musical donde algunas de las piezas ya las he arreglado con la producción musical y otras tantas las voy a improvisar La poesía no deja de ser una herramienta de expresionismo que tiene muchísimo valor y que tendemos a quitárselo y que debemos reivindicarlo Soy un poco la maestra de ceremonias por decirlo de esa manera del espectáculo y además leeré e interpretaré muchos de los textos que se verán encima del escenario Es un director que te deja bastante margen a preguntar, a investigar, a proponer Ha sido un trabajo muy gratificante porque además en este espectáculo se mezcla poesía con danza y con música y el director José Luis Mazó es una maravilla y la verdad es que trabajar con él ha sido muy 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 interesante Yo como músico creo que me corresponde ir todo de negro, negro riguroso y como voy a estar también en un primer plano tengo que mantener una presencia y claro, el negro siempre es lo mejor Yo principalmente canto, canto cuatro poemas y para mí ha sido todo un reto puesto que hacía mucho tiempo que estaba principalmente centrada en la interpretación Quiero dormir y no puedo que el amor me quita el sueño y hasta ahí puedo llegar Pues te esperamos en el edificio Miller el día 22 de julio